Seguida de Paulino estuvo Sada Williams, de Bárbados, quien recorrió el óvalo en 50.74, mientras que en tercero llegó Stephanie McPherson. Para la doble medallista olímpica, esta es la tercera victoria que obtiene en igual número de presentaciones en la Liga Diamante 2022. Marileide ha cruzado la meta primero en cuatro de las cinco carreras que ha escenificado en la Liga Diamante desde el año pasado a la fecha. La próxima parada tendrá lugar en París, Francia, el 18 de este mes.